Muy contenta la verdad porque tanto como ellas como para mí es la primera experiencia. Yo soy entrenadora de gimnasia artística y bueno, es mi primera vez que voy a un torneo federativo. Ellas son de nivel E, son las más pequeñas y bueno, están chochas, les encantó y obtuvieron muy grandes logros. ¿Qué día fue y en dónde se realizó esta competencia? Se realizó en Santa Fe, en el Club Unión y fue el día sábado. Me decías que todas han obtenido muy buenos resultados. Sí, sí, más allá de que tuvimos percances porque bueno, las series por ahí fueron modificadas a último momento. La verdad, unas genias, todas. Por ahí, ¿qué tipo de ejercicios o qué tipo de rutinas tenían que hacer las chicas? Ellas son las más chiquitas, como te dije y bueno, tienen lo que es rol adelante, vertical, sí. Estuvieron en una viga alta que después te van a mostrar. Siempre hicieron en una chiquita y bueno, se ve que el Club Unión nos desafió y tuvimos que hacerla en una alta. Juli, ¿mucho tiempo de preparación demandó todo esto? ¿Cuánto? Para que la gente sepa, ¿no es cierto? Muchísimo. Venimos desde el año pasado, atravesamos pandemia de modo virtual y bueno, ahora se nos dio y estamos muy contentas. Y me decías, la primera experiencia de las chicas que además no arrancaron hace mucho, la arrancaron hace poquito. El año pasado, unas ya vienen de más o menos hace dos años, pero no mucho, hasta ahí no más. ¿Y de qué edades estamos hablando? De los seis a los ocho. Bueno, me imagino que ella es muy contenta, después vamos a hablar con ellas obviamente, pero bueno, muy contenta porque es toda una experiencia ir a Santa Fe a competir, a verse con otras chicas y demás. Y hablar, aparte los nervios, porque obviamente no era solo papá y la entrenadora como acá, sino que bueno, había público extra. La verdad, chochas todas. Juli, contanos, ¿tienen más competencias por delante? Me decías después fuera de aire que también las más grandes tienen competencias en poquito tiempo. Sí, este fin de semana competimos con el nivel C, C1, C2 y C3 en San Jorge. El viernes C1 que vamos con una sola y el sábado con C2 y C3. Bueno, Juli, felicidades y bueno, esperemos que las chicas sigan participando y que sigan entusiasmadas porque es un deporte muy lindo este que están practicando y se nota que lo hacen con mucho entusiasmo. Ni hablar, ni hablar. Muchas gracias.